De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, Jorge Andrés López Espinosa, es la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles la que acumula el mayor número de quejas, seguido de la dirección que pertenece al municipio de Matehuala. Comentó que entre las violaciones a los derechos humanos que más se cometen por elementos policíacos, están relacionadas con detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas o intimidación, con el apoderamiento indebido de bienes, maltratos durante la detención, prestación indebida del servicio público, acciones y omisiones contrarias a lo que señala la ley y tortura. En lo que va del año de 2020, la corporación municipal que acumula más quejas en la Comisión de Derechos Humanos es la Policía Municipal de Ciudad Valles, seguida de la Policía Municipal de Matehuala, que incluso, siendo corporaciones municipales, están por encima de la Policía Estatal y de las Policías Municipales de San Luis y Sobredad, lo cual es muy preocupante. El funcionario detalló que del 1 de enero al 21 de junio de 2020, la Dirección General de Seguridad Pública del Estado registra 60 quejas. La Dirección de Métodos de Investigación cuenta con 34. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles con 31. La de Matehuala con 25. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí con 21 quejas. Y la de Soledad con 18. También una inobservancia de la legalidad y la seguridad jurídica que estaba ocurriendo sobre todo en el municipio de Ciudad Valles, que carecía de juez calificador. Nosotros emitimos una medida cautelar para que se corrigiera esto a propósito de una persona que lamentablemente falleció en las salas en aquel municipio. El más alto porcentaje son detenciones arbitrarias y el maltrato durante la detención, más del 80% de estas quejas. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.